Ahora vamos a comenzar el segundo tramo con 67 puntos. 40 más que los que montamos y que los vamos a tejer a punto calado. De estos 67 puntos, los 10 primeros, estos que tenemos aquí, corresponden al primer triángulo. Los 7 siguientes, estos que están aquí, son los del punto calado. Los siguientes 13, estos de aquí, son los del segundo triángulo. Ahora viene el punto central, que es este que tenemos aquí. Los 13 que vienen a continuación, son los correspondientes al tercer triángulo. Los 7 siguientes, son los del punto calado. Y los últimos 13 puntos, son los del cuarto triángulo. Recordad que las dos primeras pasadas no se vuelven a tejer. Por lo tanto, vamos a iniciar el segundo tramo en la tercera pasada. Punto de borde. Dos derechos. Uno. Y dos. Hilo. Dos revés. Uno. Y dos. Y ahora comenzamos la parte que tenemos que repetir cinco veces. Hilo. Tres juntos derecho. Hilo. Dos revés. Uno. Y dos. De nuevo. Hilo. Tres juntos derecho. Hilo. Y dos revés. Uno. Y dos. Lo repetiríamos otras tres veces más. Una vez hechas las cinco repeticiones, continuamos. Hilo. Dos derechos. Uno. Y dos. Hilo. Tres juntos derecho. Hilo. Dos derechos. Uno. Y dos. Hilo. Y ahora continuamos de nuevo con la parte que debemos de repetir otras cinco veces. que son dos revés. Uno. Y dos. Hilo. Tres juntos derecho. Volvemos a repetir. Hilo. Dos revés. Uno. Dos. Hilo. 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 Tres juntos derecho. Lo volveríamos a tejer otras tres veces más. terminamos la pasada tejiendo hilo, 2 revés, 1, 2 revés, hilo, 3 derechos, 1, 2 y 3 cuarta pasada, punto de borde, 3 derechos, 1, 2 y 3 2 derechos de nuevo, 1 y 2 y ahora la parte que vamos a repetir 5 veces, que son 3 revés, 1, 2, 3 2 derechos, 1 y 2 de nuevo, 3 revés, 1, 2, 3, 2 derechos de nuevo, 1, 2, 3, 2 derechos 1 y 2 de nuevo, 1, 2, 3 3 revés, 2 derechos, 1 y 2 y de nuevo, 3 revés, 1, 2 3 revés, 2 derechos, 1 y 2 ya hemos terminado las repeticiones ahora vamos a tejer 4 derechos 1, 2, 3, 4 del derecho, el punto central de nuevo, otros 4 derechos 1, 2, 3, 2, 3, 4 y ahora comenzamos con la parte que tenemos que repetir 5 veces y es 2 derechos 3 revés, 1, 2 2, 3, 2, 3 de nuevo, 2 derechos, 1, 2 3 revés, 1, 2 y 3 de nuevo, 2 derechos, 1, 2 3 revés, 1, 2 dos, tres, una vez más, dos derechos, tres revés, uno, dos, tres, de nuevo dos derechos, tres revés, uno, dos, tres, y terminamos la pasada tejiendo dos derechos y ahora los cuatro del triángulo, uno, dos, tres, y cuatro, quinta pasada, punto de borde, tres derechos, uno, dos, y tres, hilo, dos revés, uno, y dos. Y ahora comenzamos la parte que debemos repetir cinco veces y que serían tres derechos, uno, dos, tres, dos revés, uno, y dos. De nuevo, tres derechos, uno, dos, tres, dos revés, uno, y dos. Seguiríamos así hasta tejerlo tres veces más. Una vez finalizadas las repeticiones, continuamos con la parte central. Hilo, tres tres derechos, uno, dos, y tres. Hilo, tres juntos derecho. Hilo, tres derechos, uno, dos, tres, y tres. Hilo. Y ahora vendría de nuevo la parte que debemos repetir cinco veces, que serían dos revés, uno, dos, tres derechos, uno, dos, tres. De nuevo, dos revés, uno, dos, tres derechos, tres. Tejeríamos esta parte otras tres veces más. Hemos llegado al final de la quinta pasada y vamos a tejer dos puntos revés, uno, y dos. Hilo y cuatro derechos, uno, uno, dos, tres, y cuatro. Sexta pasada. Punto de borde. Cuatro derechos, uno, dos, tres, cuatro. Y ahora empezamos la parte que vamos a repetir cinco veces. Tres revés, uno, dos, tres. Dos derechos, uno, dos, tres. De nuevo, tres revés, uno, dos, tres. Dos derechos, uno, y dos. Lo tejeríamos otras tres veces más. Nos encontramos en la parte central y vamos a tejer cinco derechos. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. El punto central que sería también del derecho. Y otros cinco puntos más derechos. Uno, dos, tres. tres, tres, cuatro, y cinco. Y ahora comenzaríamos con la parte que vamos a repetir cinco veces. Dos derechos. Uno, dos, tres revés. Uno, dos, tres. De nuevo, dos derechos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Tejemos esta parte otras tres veces más. Vamos a finalizarlas esta pasada tejiendo dos puntos derecho. Uno, dos, y cinco derechos. Que serían los del cuarto triángulo. Dos, tres, cuatro, y cinco. A partir de aquí, todas las pasadas se van a ir repitiendo. La siete, once, quince, y diecinueve se tejen como la tercera pasada. La ocho, doce, dieciséis, y veinte las haremos como la cuarta. La nueve, trece, diecisiete, y veintiuno se tejen como la quinta pasada. La diez, catorce, dieciocho, y veintidós las tejeremos como la sexta. La única diferencia entre ellas es que el número de puntos tejidos al derecho en los triángulos de los extremos y en los centrales van aumentando hasta llegar a los trece en cada uno de ellos. Voy a tejer alguna pasada más para que lo veáis más claro y lo entendáis mejor. Séptima pasada. Es como la tercera, pero aumentando dos puntos en cada triángulo. Punto de borde. Cuatro derechos. Uno, dos, tres, cuatro. Hilo, dos, tres, cuatro. Hilo, dos revés, uno, y dos. Ahora viene la parte que vamos a repetir cinco veces y es Hilo, tres juntos, derecho. Hilo, dos revés. Uno y dos. Volvemos a repetir de nuevo. Hilo, tres juntos, derecho. Hilo, dos revés. Uno y dos. Lo tejeríamos tres veces más. Después de hacer las cinco repeticiones, hemos llegado a la parte central y la vamos a tejer así. Hilo, cuatro derechos. Uno, dos, tres. Hilo, cuatro. Hilo, tres juntos, derecho. Hilo, cuatro derechos. Uno, dos, tres. Tres, cuatro. Hilo. Hilo. Y ahora de nuevo hemos llegado a la parte que debemos repetir. A ver, dos revés. Hilo, tres juntos, derecho. Hilo. Hilo, dos revés. Uno, dos. Hilo, tres juntos, derecho. De nuevo. Hilo, dos revés. Uno, dos. Hilo, tres juntos, derecho. Continuamos así hasta terminar las cinco repeticiones. Nos encontramos al final de la pasada. La repetición la terminamos echando el hilo. Y ahora tejemos dos revés. Uno, dos. Hilo. 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 Y cinco derechos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Hemos finalizado la séptima pasada. Octava pasada. Es como la cuarta, pero aumentando también dos puntos en cada triángulo. Punto de borde. Cinco derechos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora tejemos dos derechos también. Dos derechos. Y ahora comenzamos la parte que tenemos que repetir, que va a ser tres revés. Uno, dos, tres y dos derechos. Uno y dos. De nuevo, tres revés. Uno, dos, tres y dos derechos. Como lo hemos tejido dos veces, tenemos que tejerlo otras tres más. Hemos finalizado las cinco repeticiones y nos encontramos en la parte central, que la vamos a tejer de la siguiente manera. Seis derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Estamos en el punto central. Lo tejemos también del derecho. Y ahora seguimos tejiendo otros seis puntos derechos. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Llegamos una vez más a la parte que debemos repetir y la vamos a tejer así. Dos derechos. Uno, dos, tres revés. Uno, dos, tres. De nuevo, dos derechos. Uno, dos y tres revés. Uno, dos y tres. Lo tejemos otras tres veces más. Hemos finalizado las repeticiones y debemos tejer el final. Haciendo dos puntos derecho. Uno, dos y seis derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Novena pasada. Es como la quinta, pero aumentando los dos puntos en cada triángulo. Primero, comenzamos. Punto de borde. Cinco derechos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Hilo. Dos revés. Uno y dos. Hemos llegado ahora a la parte que debemos repetir. Y haremos tres derechos. Uno, dos, tres, dos revés. Uno y dos. De nuevo, tres derechos. Uno, dos, tres, dos revés. Uno y dos. Hasta completar las cinco repeticiones deberemos tejerlo tres veces más. Hemos finalizado las cinco repeticiones y de nuevo nos encontramos en la parte central. Y lo vamos a tejer así. Hilo cinco derechos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Hilo tres juntos derecho. Hilo y de nuevo cinco derechos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Hilo. Hilo. Y hemos llegado ahora a la parte de las repeticiones. Y haremos dos revés. Y haremos dos revés. Uno, dos, tres derechos. Uno, dos, tres. De nuevo, dos revés. De nuevo, dos revés. Uno, dos, tres derechos. Uno, dos y tres. Tejeremos esta parte otras tres veces más. Finalizamos la pasada tejiendo dos puntos. De nuevo, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, tres, veinte y seis. décima pasada es como la sexta pero aumentando dos puntos por triángulo punto de borde seis derechos 1 2 3 4 5 y 6 ahora tejemos dos derechos 1 y 2 y ahora la parte que debemos repetir cinco veces comenzamos 3 revés 1 2 3 2 derechos 1 y 2 de nuevo 3 revés 1 2 3 2 derechos 1 y 2 de nuevo 3 revés 1 2 3 y 2 derechos 1 y 2 seguimos hasta completar las 5 repeticiones nos encontramos de nuevo en la parte central y la vamos a tejer de la siguiente manera 7 derechos 1 2 3 4 5 6 y 7 el punto central lo tejemos también del derecho y de nuevo otros 7 puntos derechos 1 2 3 4 5 6 y 7 hemos llegado a la parte que debemos repetir y tejeremos 2 derechos 3 revés 1 1 2 2 3 de nuevo 2 derechos 1 2 3 revés 1 2 y 3 continuamos hasta haberlo tejido 5 veces en total completamos la pasada tejiendo 2 derechos 1 2 2 y otros 7 derechos del último triángulo 1 2 y otros 7 derechos del último triángulo 1 2 3 4 5 6 y 7 continuamos igual hasta finalizar el segundo tramo en la pasada 22 continuamos igual hasta finalizar el segundo tramo en la pasada 22 seguimos igual hasta finalizar el segundo tramo en la pasada 22 en este momento tenemos 107 puntos en la aguja 40 más que cuando comenzamos el segundo tramo con ellos vamos a tejer la tercera parte aquí haremos en lugar de 5 repeticiones 9 todo lo demás va a ser igual seguimos igual hasta conseguir el largo deseado yo me encuentro ya en la décimo segunda pasada del décimo tramo estoy tejiendo con 415 puntos estoy tejiendo con 415 puntos y el punto calado lo estoy repitiendo durante 37 veces a cada lado del punto central estoy llegando al final del cuerpo de la toquilla he tejido un total de 12 tramos en este momento tengo 507 puntos como podéis ver estoy tejiendo con unas agujas circulares para que me entren bien todos los puntos para las que nunca nunca las habéis utilizado deciros que se usan igual que las rectas no tienen ninguna dificultad trabajar con ellas ahora vamos a hacer dos pasadas al derecho una vez tejidas vamos a hacer dos pasadas a punto jersey derecho del derecho por el derecho de la labor y del revés por su revés excepto los primeros y últimos 12 puntos que los seguiremos tejidos y últimos 12 puntos que los seguiremos tejiendo al derecho en ambas pasadas en la primera de ellas vamos a aumentar un punto tenemos en este momento 508 puntos con los que vamos a tejer un pasacintas de la siguiente manera 12 puntos derecho 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 y 12 ¿6 6 7 9 10 11 y 12 nos lo recone Server entre 14 y 12 y 12 nos vamos a tener dificultad el André? dos derechos 1 y 12 dos juntos derecho等 Hilo volvemos a repetir dos derechos 1 dos 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 juntos derecho hilo y dos dos juntos derecho Repetimos de nuevo, dos derechos, uno, dos, dos juntos derecho, hilo. De nuevo, dos derechos, uno, dos, dos juntos derecho, hilo. Continuamos de la misma manera. Los últimos 16 puntos los vamos a tejer así, dos derechos, uno, dos, dos juntos derecho y doce derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez. Uno, dos, tres, nueve, diez, once y doce. A continuación hacemos una pasada al revés, excepto los primeros y últimos doce puntos que una vez más volveremos a tejerlos del derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, once y doce. A continuación tejemos al revés. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Continuamos igual hasta finalizar la pasada de la misma manera que la hemos comenzado, es decir, tejiendo los doce últimos puntos al derecho. Terminamos el cuerpo tejiendo dos pasadas al derecho para cuadrar los puntos que necesitamos para tejer la puntilla aumentaremos 15 puntos repartidos en la segunda de ellas. Ya tenemos acabado el cuerpo de la toquilla. Le he dado unos 50 centímetros de largo, medidos por su parte central. No vamos a cerrar los 522 puntos con los que lo hemos terminado, pues la puntilla la vamos a tejer sin realizar ninguna costura. Vamos a seguir las indicaciones que os di en el videotutorial llamado Tejero una puntilla uniéndola sin costura a un tejido. Ahora voy a bloquear la toquilla. Para ello la voy a colocar del revés sobre una superficie plana en la que pueda clavar unos alfileres, dándole la forma deseada. Una vez hecho esto, con un frasco con vaporizador la voy a rociar con agua. La dejaré así hasta que se seque totalmente. Hacemos esto para que adquiera un acabado más bonito. Mirad la superficie que tengo preparada para ello. Mirad como la tengo colocada. Ya solamente me queda vaporizar un poco de agua y dejar que se seque totalmente. Ya está terminada la toquilla. Le he hecho a ganchillo un remate de onditas en la parte inferior del cuerpo y otro de piquitos en los otros dos lados del triángulo que forman el cuerpo. Estos que se ven aquí. Para terminar, la cinta del lazo estrecho la he pasado a través del pasacintas, por este que tenemos aquí. El lazo ancho lo he colocado en la esquina de la toquilla a la altura del lazo estrecho. Y con él he hecho una lazada. He utilizado una lana de bebé y agujas del 2,5, pero podéis emplear una lana más gordita, perlé o un hilo de algodón. Espero que os animéis a tejerla. Ahora yo sigo con el abriguito de bebé. Nos volvemos a ver pronto. Gracias. 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 Gracias.